Gracias. Buenos días. De niño siempre me gustó cantar y bailar. Era una actividad que me apasionaba y que llenaba mi ser. Recuerdo que cuando tenía entre 9 y 10 años me encerraba en mi habitación, ponía música y me ponía a cantar, a bailar, y me imaginaba en un escenario siendo un artista muy famoso. En la familia siempre fui quien organizó las actividades. Organizaba a mis primos y a primas y hacíamos un festival para el 10 de mayo. Me dedicaba a montar coreografías y ensayábamos y el día del evento lo presentábamos en el patio de la casa de mis abuelos. Más adelante, en algunas fiestas familiares, me dedicaba a hacer algunas imitaciones y la canción con la que siempre participaba en las comidas familiares era Mujeres de Arjona. Era una necesidad muy fuerte para mí. No podría hablar como tal de una educación artística en nivel primaria. Solo recuerdo que teníamos una clase de música en cuarto, quinto o sexto año de primaria. Era un maestro bastante comprometido, con mucho amor a la música, grande ya de edad avanzada. Y la primera experiencia que tuve en esa clase fue mítica. Porque dije, justamente estoy haciendo lo que toda la vida he soñado. 60 alumnos en un aula entonando esta canción. Seguramente algunos de ustedes ya la conocen, que la cantó y la hizo famosa Pedro Infante. Pénjamo. ¿Se la saben? ¿No? Pues vamos a cantarla. ¿Les parece? Después de que yo haga la primera estrofa, ustedes me acompañan. Ahí está la letra. Ahí dice. Ya vamos llegando a Pénjamo. Ya brillan allá sus cúpulas. De corralejo parece un espejo, mi lindo Pénjamo. Van ustedes. Viene. Una, dos, tres. Ya estamos llegando a Pénjamo. Ya brillan allá sus cúpulas. De corralejo parece un espejo, mi lindo Pénjamo. Sus dos rescuatas son dos alcayatas prendidas al sol. Sus dos rescuatas son dos alcayatas prendidas al sol. Pues imagínense que durante tres años cada clase cantábamos la misma canción. En algún momento yo pensaba, por amor de Dios, que ya lleguemos a Pénjamo a ver si cambiamos de canción. Perdón. Entrando a la secundaria, ya no había actividades como tal de música, pero existía un grupo de instrumentos a cargo del maestro Francisco Medrano. Y en casa había una guitarra, que era de mi madre. Y entonces dije, voy a aprender a tocar guitarra. También participé en los concursos de oratoria, pero he de decir que durante los dos años que participé, nunca gané. Cada año siempre todos participaban con estas poesías. Seguramente otras más, pero tengo muy presente estas tres. Mi Cristo Roto, el Seminarista de los Ojos Negros, y Nocturno a Rosario. Todos se aventaban unos melodramas maravillosos. Aventaban cosas, rompían, se apasionaban de una manera. Por eso me ganaban. Entonces, recuerdo que una vez, una chica en esta poesía de Mi Cristo Roto, dentro de su presentación, tomó la imagen de Cristo. Y en algún momento la azotó contra el suelo. Se hizo el silencio absoluto en todo el auditorio. Y por ahí, entre la butaquería, alguien exclamó, ¡Santo Dios! Y yo en ese momento pensé, ya perdió por blasfema. Pero no. Esa acción fue justamente lo que le dio el triunfo. Y fue en ese momento cuando dije, bueno, creo que la oratoria no es para mí, la poesía no es para mí. Entonces tomé las clases de guitarra, pero desafortunadamente, tampoco aprendí a tocar la guitarra. Porque lo único que hacía el maestro era enseñarnos los acordes que nos correspondían en cada canción. Llegué a la preparatoria y abandoné por completo la idea de estudiar arte o de involucrarme en una actividad artística. Llegó mi momento de rebeldía. Me fui de casa dos años, a la Ciudad de México, y después a Ciudad Victoria, en Tamaulipas. Y por azares del destino regreso a casa y digo, quiero una segunda oportunidad. Terminé la preparatoria y llegó el momento, cuando tenía 18 años, de decidir qué era lo que iba a estudiar. Y entonces, iba decidido a estudiar administración de empresas. Y fui a la expo de la Universidad Autónoma del Estado de México, con mis seis amigos, buscando sus sueños. Alma, relaciones económicas internacionales. Sonia, ingeniero industrial. Andrea, biólogo. Luis Miguel, administrador de empresas. Hans, abogado. Y Eric, ingeniero en computación. O sea, carreras productivas. Y yo en ese momento iba con la idea de administración de empresas, pero en el pasillo, al final, así como en una luz cenital, alumbrado el stand de la licenciatura en arte dramático. Con pena tomé un folleto, lo guardé para no ser juzgado por mis amigos, y lo revisé durante mucho tiempo. Lo leía y decía, es que esto es lo que yo quiero ser. Tomé un sobre, lo metí, más bien, metí el folleto en el sobre, y en un descanso le dije a mi hermana, entrégaselo a mamá y dile que esto quiero estudiar. No sé qué habrá pensado mi madre en ese momento, ¿verdad? Entonces, tuve la oportunidad de ser aceptado en la licenciatura en arte dramático, cinco años donde tuve un acercamiento al arte muy distinta a la idea de como yo lo había planteado de niño. Tuve la oportunidad de conocer todas las disciplinas artísticas que de niño no tuve la posibilidad. Y entonces, después de cinco años y medio, fui arrojado al ámbito profesional. Me dediqué, y hasta la fecha lo sigo haciendo, pero cuatro años completamente al teatro. Por azares del destino, una amiga me invita a trabajar en IEX y Edis para dar una clase. Porque ella dijo, yo con secundaria no puedo, no tengo la paciencia, quiero que alguien me ayude. Entonces, fui y me dijo, tienes que darles una clase de Zumba. Y en ese momento vino a mi mente y dije, ¿qué no la Zumba es para que las señoras bajen de peso? ¿Qué hacen unos chicos de secundaria tomando una clase de Zumba? Y entonces fue cuando me di a la tarea sin ningún conocimiento previo de revisar los programas de estudio de la SEP y algunos otros sobre la importancia de la educación artística. Armé un programa en esta institución con una materia que se llama expresión corporal donde los niños, desde kinder hasta secundaria, tienen la posibilidad de vivir el arte de diferentes maneras. Con la música, con la danza, con el teatro. Estas materias son de carácter obligatorio y son cualitativas. Aparte de ser actividades que les dan muchísimas posibilidades. El objetivo de estas materias es aportar y contribuir en el desarrollo integral de los niños desde los tres años. Llevo diez años en esta institución, primero como docente y después adquiriendo una coordinación general de educación artística y deportiva. Y estoy plenamente convencido de que el arte en la educación hace la diferencia. De que el arte en la educación es necesario. Han pasado diez generaciones desde que estoy en esta institución y ustedes me podrán preguntar, ¿y cuántos niños tú consideras que han cambiado? ¿Cuántos niños crees que tú consideras que el arte ha formado la diferencia en ellos? Y probablemente no podría decirles con exactitud una cantidad. Pero de lo que sí estoy seguro es de que lo hemos logrado con más de uno. Y eso es el principal aliciente para seguir adelante. Los beneficios de la educación artística son... hay infinidad de ellos, ¿no? UNICEF maneja diez. Yo les podría hablar de que el teatro ayuda a que la gente aprenda a trabajar en equipo, a esperar su turno, a tener tolerancia. La música a desarrollar el oído, a desarrollar la personalidad. Y podría enlistarles infinidad de beneficios que tiene la educación artística. Sin embargo, yo preferiría invitarlos a que hagamos alguna reflexión. Yo estoy convencido de que si un niño hubiera tenido la posibilidad de tomar una clase de teatro, hubiera aprendido a ser tolerante, a ser paciente, a respetarse y a respetar a los demás, y seguramente en este país habría menos feminicidios. Estoy seguro que si un niño hubiera aprendido a tocar un instrumento, su necesidad se hubiera dirigido hacia esa actividad. Y no tendría necesidad de tomar un arma. Yo amo a mi país. Y la vez que tuve la oportunidad de salir de él, extrañé su comida, extrañé a su gente, extrañé su calidez. Me siento muy orgulloso de ser mexicano. Y me siento muy orgulloso de ser lo que soy. Y me siento muy orgulloso de ser un artista. Pero también hay cosas que me duelen mucho. Ver a un país con una riqueza invariable y en extrema pobreza en algunos sectores es doloroso. Ver este tipo de imágenes que seguramente saben a lo que me refiero y la imagen les revoca al tema. Me duele mucho. Me duele mucho saber que estas 43 personas, estos 43 seres humanos, por una lucha, tal vez nunca pudieron despedirse de sus familias. Me duele mucho saber que, por necesidad, algunos niños tengan que tomar este tipo de decisiones. Hay muchos datos, muchos datos estadísticos y esto que saqué de la Secretaría de Ejecutivo del Gobierno Federal nos arroja infinidad de clasificación sobre feminicidios, sobre asaltos, sobre violencia. Pero realmente no quisiera como adentrarme a números. Hay muchas gráficas, hay muchos estudios sobre lo que sucede en nuestro país. De lo que sí estoy seguro es que el arte hace la diferencia. El arte contribuye en el desarrollo integral de los niños. Los primeros cinco años de vida, primeros cinco o seis años de vida de un niño, son fundamentales para su vida adulta. Todo lo que él aprenda y todo lo que viva en casa y en la escuela, van a formar la personalidad del niño cuando sea adulto. Si hay violencia en casa, el niño va a ser violento. Si hay amor en casa, el niño va a ser amoroso. Infinidad de cosas de las que podríamos hablar. Por eso, yo estoy convencido de que el arte es necesario en la educación básica. Nos va a dar muchas posibilidades. ¿Queremos cambiar un país? ¿Queremos cambiar una sociedad? ¿Queremos hacer conciencia sobre temas en la sociedad? Solamente lo vamos a lograr desde los pequeños niños. Porque son el futuro, son un presente de un futuro. Son quienes en un futuro nos van a jubilar. Son quienes en un futuro van a decidir el destino de nosotros los adultos. Y entonces, ¿qué mejor que tener a un niño consciente, con valores, que sea respetuoso y que tenga la conciencia de lo que merecemos todos? Hoy, estoy aquí no porque quiero convencerlos, pero sí estoy seguro que en algún momento ustedes lo han vivido. Porque levanten la mano y díganme, ¿quién de ustedes en algún momento soñó ser con un artista? ¿Quién de ustedes aprendió a tocar un instrumento? Ustedes lo han vivido. No les vengo a decir nada que ustedes no conozcan. Tenemos una gran responsabilidad y creo que el futuro de este país está en nuestras manos. Está en las decisiones que tomemos. Por eso, yo estoy convencido y soy de la idea que como padres de familia, como instituciones gubernamentales, como instituciones educativas, tenemos que exigir que la educación artística sea parte de la formación integral de los niños. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.